Un hallazgo astronómico sin precedentes se hizo en las últimas horas. Planetas que orbitan a una estrella que están ubicados a millones de años luz de la Tierra. El descubrimiento de seis planetas orbitando una brillante estrella cercana en perfecta armonía rítmica es una rara maravilla cósmica congelada en el tiempo que podrá ayudar a explicar cómo surgieron los sistemas solares en la Vía Láctea. El vasto equipo de investigación internacional describe este sistema estelar como un fósil raro que esencialmente no ha cambiado desde su nacimiento hace más de 4.000 millones de años. Esta estrella, denominada HD 1167, puede tener incluso más planetas, pero se necesitarán más observaciones para determinar qué hay en sus atmósferas. Este sistema solar es único porque los seis planetas se mueven de manera similar a una sinfonía perfectamente sincronizada, según los científicos. Los planetas completan tres órbitas por cada dos de su vecino más cercano. El sistema externo parece que está cerca de 100 años de luz, que es cerca de 25 veces más que el sistema solar más cercano a nosotros. Si queríamos viajar al sistema solar más cercano a través de la tecnología actual, va a durar cerca de 17.000 años, así que estamos mirando 25 veces más que eso. Según los científicos, se cree que todos los sistemas solares, incluido el nuestro, comenzaron así. Pero se estima que solo uno de cada 100 sistemas ha conservado esa sincronía, y el nuestro no es uno de ellos. Los planetas gigantes pueden desequilibrar las cosas. Lo mismo ocurre con los bombardeos de meteoritos, los encuentros cercanos con estrellas vecinas y otras perturbaciones. ¡Gracias!